Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro. El día de ahora les voy a preparar este delicioso atol de plátano con harina de maíz. Muy fácil, muy delicioso y ha quedado riquísimo. Un sabor que tiene único. Así es que yo te invito a que vayas a ver los ingredientes, el procedimiento para realizarlo. Y tengo un plátano, le llaman plátano macho o también plátano maduro. Un cuarto cucharada de sal. Cinco pimientas dulces o pimienta gordas. Canela al gusto y en raja. Media cucharada de anís. La cuarta parte de cucharada de nuez moscada. La nuez moscada la pueden encontrar en polvo o también en semilla. Yo la rayé. Media taza de azúcar o al gusto. La harina de maíz sería cuarto taza. Y le vamos a agregar leche. La leche de su elección. Puede ser leche de vaca, leche de avena, leche de almendra, leche de soya o leche de ajonjolín e incluso leche de coco. Y para esto vamos a tener cuatro tazas, o sea un litro. Vamos a cocer el plátano que le voy a cortar las puntas. Ya está lavado y desinfectado. Y le vamos a cortar en trozos. Pueden ser trozos grandes o trozos medianos. Ahora en una taza de agua vamos a colocar el plátano. El plátano, miren como debe ser, no es el banano. Si no, es el plátano. Para nosotros los salvadoreños lo freímos. Otras personas hacen tostones. Ahora aquí voy a agregar la canela. Vamos a agregar la pimienta gorda. El gallito está alegre. Nos está saludando. Por eso estaba ahí cantar y cantar. Le vamos a agregar también la nuez moscada. El anís. Esta combinación de especias le va a encantar. Ustedes van a sentir una combinación riquísima entre la canela, la pimienta, la nuez moscada. Y el anís van a sentir un sabor riquísimo. Que va a ser una combinación que las personas le van a decir que qué es lo que le han agregado. Lo vamos a poner al fuego. Lo vamos a cocinar por unos minutos. Lo voy a cocer 10 minutos a fuego mínimo. Y aquí en una sartén sin aceite, sin nada de grasa, vamos a colocar la harina de maíz. Y a fuego mínimo también la vamos a dorar. La vamos a estar moviendo acá a que se dore. Cuando ya veamos que ha dorado, que han pasado 5 minutos, fue rápido por la cantidad de harina, que fue poca. Entonces se doró rápidamente. Lo dejamos, lo reservamos, apagamos fuego, lo dejamos aquí en la misma sartén. Mientras esperamos a que el plátano se cocine. Ahora ya está el plátano pasado esos minutos. Entonces lo que voy a hacer es retirarle la cáscara y solamente lo voy a colocar el plátano. Y esto lo vamos a desechar. Y ahorita el líquido donde nosotros cocimos el plátano se lo voy a agregar. Que no se vayan las pimientas dulces. Y le voy a agregar solamente una rajita de canela. Aquí lo voy a licuar. Ahora nos vamos a la licuadora. Ya licuada la mezcla, lo vamos a colar por las partículas de la canela. Voy a ir colándolo poco a poco. Y si vemos que está muy espeso, de la misma leche que tenemos, lo vamos a colocar acá para que se mezcle. Y ahora sí que se vaya fluyendo. ¿Ven? Ahora sí se puede salir de allí del colador y se va derritiendo. Entonces así lo voy a hacer toda la mezcla. Ya que le hemos agregado el plátano con la leche, le vamos a agregar la harina que la había motorado. El resto de leche se lo agrego toda. La azúcar. Y también la sal. Lo vamos a derretir primero. Si queremos con un globo mejor para que se integren bien los ingredientes. Y que se retiren los grumos. A fuego medio lo vamos a estar acá mezclando el atol. Puede ser con un globo que miren rápido se eliminan los grumos de la harina y del plátano. Lo vamos a tener aquí por unos 10 minutos hasta que hierva el atol a fuego medio. Cuando ya está hirviendo el atol lo dejamos 2 minutos más a que hierva bien. Y vean. Ya está. Ahora apagamos fuego. No lo he dejado de mover sino en la parte de abajo. Se quema y se ahuma. Se siente ese olor ahumado. Y ahora vamos a servir. Este atol queda delicioso. Con un sabor riquísimo. Que no tiene idea. Y el olor increíble. Como que fuera atol de chocolate. Mis amigos mexicanos hacen un atol que se llama champurrado. Casi parecido. Se mira este atol al champurrado. Y vean que delicioso. Voy a disfrutarlo en esta taza. Y miren. Si ustedes quieren saber como lo que dice. Suscríbase a mi canal de YouTube. Y denle un like. Ahora a disfrutar. Estas tazas fueron las primeras que yo estuve sorteando. A mis fieles suscriptores. Entonces pronto quiero hacer también una nueva dinámica. Pero en mi página de Facebook. Pero ya no va a ser taza. Si no. Vayan a mi página de Facebook. Y ya van a ver que es lo que voy a estar haciendo allá. Y vean delicioso el atolito. Así es que ahorita lo voy a disfrutar. Y que puedo decirles. Un buen provecho. Delicioso. Muy rico este atol. A mi me encanta ese sabor. Esa combinación. Yo se los recomiendo. Y aparte del sabor que está delicioso. Pues yo les digo que también tiene muchas propiedades. Así es que espero que lo disfruten en este tiempo. Que está siendo frío. Y si está verano. Pues compártanlo en las noches. En las tardes. Con su familia. Con sus amigos. Con los niños también de casa. Les va a encantar este sabor. Riquísimo. Así es que espero que les haya gustado. Esta deliciosa receta. Y que si te ha gustado esta receta. Que no te olvides de darle like. Con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia. Y con tus amigos en el video. En las redes sociales. Y el que aún no está suscrito. Que se suscriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Tienes bendiciones. Tienes bendiciones. Tienes bendiciones. ¡Gracias!